Todos nos hemos acostumbrado a ver góndolas vacías cuando hacemos la compra. Pero cuando se trata de una tienda que tiene aproximadamente una cuarta parte del tamaño de un Walmart típico y cuya línea de productos es casi 20 veces más pequeña que la de los grandes minoristas, cuando un artículo que amamos está agotado, lo notamos de inmediato. Y ese es el caso de Trader Joe's. En los últimos años, Trader Joe's definitivamente se ha convertido en un favorito de los consumidores, con sus brillantes tiendas temáticas hawaianas, personal amigable y precios razonables. La cadena se ha convertido en una sensación entre los compradores, con una gran cantidad de fanáticos en línea y docenas de grupos en Reddit, donde los consumidores comparten sus experiencias e incluso advierten a otros sobre la escasez y los artículos para abastecerse antes que desaparezcan. La compañía es muy reservada acerca de sus proveedores y, a menudo, descontinúa los productos sin previo aviso, algo que los leales a Trader Joe's han notado que está sucediendo con mucha más frecuencia en los últimos meses. Todos los días hay una avalancha de publicaciones en las redes sociales publicadas por los clientes decepcionados que se quejan de los pasillos vacíos de su Trader Joe's local. E incluso otros minoristas de comestibles dijeron anteriormente que mantienen su catálogo de productos reducidos para garantizar siempre precios más bajos. Resulta que la verdad detrás de las góndolas desnudas que estamos viendo ahora en esta querida cadena es mucho más complejo que eso. Eso es lo que vamos a exponer en este video. Bienvenidos a Economía para Inquietos. Antes de continuar le pedimos amablemente que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvide suscribirse. 2022 ha sido un año difícil para la producción de alimentos y toda la industria está sintiendo las repercusiones. A medida que bajan las temperaturas y nos dirigimos a un nuevo año, los consumidores notan que muchos artículos esenciales están desapareciendo de las tiendas y que los estantes vacíos no se reponen tan rápido. Si esa es la realidad del gigante de la industria como Walmart, que vende alrededor de 75.000 productos por tienda, para cadenas más pequeñas como Trader Joe's, cuyas tiendas ofrecen una gama de aproximadamente 4.000 productos, las limitaciones pueden ser aún mayores. La tienda de comestibles en cadena, que tiene más de 500 ubicaciones repartidas en 40 estados, también tiene una cadena de suministro bastante única. Aunque no revela quiénes son sus proveedores, se dice que no guarda su inventario en grandes almacenes. Tan pronto como las mercancías llegan a las tiendas, se colocan en los estantes y lo que ves en el piso es lo que obtienes. A diferencia de otros grandes minoristas, Trader Joe's no realiza pedidos excesivos de artículos en previsión de una mayor demanda de los consumidores o posibles desabastecimientos. Y eso a veces deja sus tiendas con muy pocos productos disponibles para los compradores. Además de eso, la cadena tiene una política parcial de deshacerse por completo de los artículos de baja venta, lo que hace que los clientes se pregunten ¿Por qué algunos de sus productos favoritos simplemente desaparecen de las góndolas y nunca regresan? Dado a que el espacio de la tienda Trader Joe's es una cuarta parte del espacio de una tienda Target, por ejemplo, tiene sentido priorizar los bienes con mayores volúmenes de venta para optimizar las ganancias. Pero nada de esto explica completamente por qué tantos artículos se agotan al mismo tiempo. Aunque el diseño de su tienda nos hace sentir como si estuviéramos comprando en un mercado local y sus artículos de marca parecen ser más sostenibles en comparación con lo de las otras cadenas de supermercado, Trader Joe's es en realidad una corporación privada multimillonaria. Y los documentos filtrados muestran que la cadena obtiene sus productos de los mismos fabricantes de alimentos que otros grandes minoristas. En realidad, algunos de los favoritos de los consumidores incluyen sus pistachos salados secos y tostados y su hummus clásico suave y cremoso producido nada menos que por PepsiCo y Frito-Lay. Muchos productos que parecen haber sido importados en realidad vienen de lugares tan lejanos como California, como su icónica salsa de tomate. Eso puede no ser obvio a primera vista. Y es posible que a los compradores ni siquiera les importe mucho la fuente real de estos productos. Pero cuando observas la etiqueta de precio y calculas los costos de flete y envío de importar estos alimentos de otro país, las matemáticas no cuadran. Ni siquiera los líderes de la industria que compran a gran escala pueden mantener bajos los precios de los productos importados. Pero el punto no es especular de dónde podrían provenir estos bienes. Ese es un misterio que no estamos preparados para descifrar. Lo que realmente importa es el hecho de que esta pequeña cadena de supermercados sufre silenciosamente los mismos problemas que los jugadores más grandes. Y los clientes ahora están viendo con sus propios ojos que el impacto puede ser más fuerte. La tasa de falta de existencias en Trader Joe's es en realidad un 40% más alta que la tasa de competidores más grande como Whole Foods, según estimaciones publicadas por Investopedia. De hecho, tal como sucede en todos los ámbitos, los precios en el minorista están subiendo. Las verduras suben entre un 10 y un 40%. El precio de la carne es un 25% más alto, mientras que los productos lácteos como su famoso e inesperado queso cheddar subió un 12%. La fruta fresca, especialmente las bayas, también están experimentando aumentos del 15%. Incluso es ampliamente conocido que dos vinos Buck Chuck que solían costar $1.99 se han más que duplicado en precio este año. Ahora tienen un precio de $4.49, ya que la inflación muestra su efecto implacable. En general, nuestros precios minoristas cambian solo cuando cambiamos nuestros costos, explica Alison Matsuzuki, directora de relaciones públicas de Trader Joe's en un correo electrónico. Tenemos un precio de venta de $1.99 desde hace 11 años. Ha pasado bastante durante esos años y el cambio a $4.49 nos permite seguir disfrutando a todos de la misma calidad que ha hecho famoso Albino en el mundo. Aunque la compañía dice que se trata de ofrecer productos de la mejor calidad al precio más bajo cuando toda la industria enfrenta problemas de oferta y demanda, esa es una promesa que es posible que no puedan cumplir. De hecho, uno de los empleados de la cadena expuso en una publicación de abril que, cuando los fabricantes de alimentos están experimentando un suministro más limitado de un determinado producto y les pasan un costo más alto al minorista, es probable que el tendero descontinúe este artículo por completo. Si bien algunos pueden argumentar que esta es una estrategia para no aumentar los precios de los productos que vende al por menor para sus clientes, esa solo es una parte de la respuesta. Trader Joe's opera con un margen de beneficio mínimo, por lo que, cuando el costo de algo comienza a dispararse, el tendero también pierde su capacidad para pagarlo. Así que simplemente elimina ese producto de su línea y se enfoca en aquellos en los que realmente puede confiar. No te olvides de dejarnos un like para que podamos saber que nuestro contenido te está gustando. Suscríbete para no perderte ninguna novedad del mundo económico. Sin embargo, los fabricantes de alimentos no pueden hacer mucho para no aumentar los precios en un entorno inflacionario tan turbulento. Y solo hay una cantidad limitada de productos que Trader Joe's puede cortar antes de que las góndolas vacías comiencen a parecerse a las de una película distópica. Y esa es una perspectiva preocupante para el minorista. En algún momento, la compañía también tendría que comenzar a transferir esos costos aumentados. Y parece que ya hemos pasado ese punto. En los últimos meses, varios artículos populares han desaparecido de los estantes y nunca regresarán. Como sus rollos de tortilla de maíz con sabor a chile y lima, las papas fritas russet oscuras, las palomitas de maíz en escabeche, la mantequilla salada cultivada, el estofado de mariscos jopino, la mermelada de tocinos sin curar, la legendaria mezcla de nueces y bayas, el salmón, las croquetas de vegetales y mucho más. Y antes de decir que hay catálogos estacionales en el catálogo de productos del minorista, bueno, la escasez de harina, papa, maíz, carnes, lácteas y bayas está afectando a todos los grandes supermercados. Esto no es una coincidencia, debido a la disponibilidad inconsistente y los problemas de abastecimiento en curso, dijo el tendedero. ¿Continuarían con seis alimentos para mascotas diferentes? Que también es una escasez que enfrenta Costco, Walmart y Target durante todo el año 2022. Dicho todo esto, es importante tener en cuenta que, en tiempos de crisis, cuando los suministros están disminuyendo y no ingresan suficientes alimentos al sistema, el problema es el que discutimos en muchos de nuestros videos anteriores, en caso de que quiera ir a verlos. Los fabricantes de alimentos a menudo eligen continuar haciendo negocios con el mejor postor, y es seguro decir que Trader Joe's no lo es. En los últimos meses, la compañía anunció que cancelará varios de sus productos de marca, incluidos los burritos de pollo con chile Verdi, el pastel de queso con mantequilla de galleta, la ganache de chocolate hecha a mano, los chips de tortilla de batata, el plato de tomate doblemente asado y el crujiente de queso. Es posible que aún observe alguno de estos productos en su tienda local, pero una vez que se acaben, desaparecerán para siempre. El conjunto de la cadena de supermercados está en proceso de navegar a través de todo el inventario restante de estos artículos alimenticios, después de lo cual se suspenderán permanentemente. ¿Debería culpar a TikTok y Twitter por no encontrar las galletas de gorgonzola asadas? El superfanático de Trader Joe preguntó en Reddit. Bien, quizás. El éxito que tiene en las plataformas en línea en realidad alimenta un miedo efervescente de perderse algo entre los compradores y, en respuesta, a menudo acumulan o incluso atesoran algunos de los artículos más difíciles. Muchos de los superfanáticos de la tienda ayudan a mantener los estantes desnudos y empeorar la escasez a largo plazo. Otros dicen que si no estás comprando mucho en Trader Joe's, no lo estás haciendo bien. Ni siquiera tenemos que mirar tan atrás para ver lo que hizo la compra y el acaparamiento de pánico en las tiendas de Trader Joe's. En enero, Fox News informó que un frenesí de compras de pánico provocado por el brote de Omicron dejó los departamentos de carne completamente vacíos en Trader Joe's durante varios días. Lo mismo sucedió con los productos enlatados y los cereales secos. Los gerentes y empleados de las tiendas estaban atónitos y estresados. Nadie esperaba una fila en el estacionamiento y calle abajo a las 8 de la mañana. En aquel entonces, TJ Vegan limitaba la cantidad de personas que podían estar en la tienda al mismo tiempo. Y para limitar la cantidad de cualquier artículo que se compre, en ese momento, un comprador llamado Howard le dijo a Fox News Digital que era el lugar más vacío que he visto de Trader Joe's. Ese es el tipo de cosas que suceden en estos días. Con los compradores en línea documentando todo lo que ven, no es improbable que se produzca una nueva avalancha de comestibles que acumule las ubicaciones de los minoristas. De hecho, cuando las personas comienzan a darse cuenta de que los pasillos de inventario solo están creciendo, es probable que aprovechen la oportunidad para abastecerse de alimentos básicos antes de que los precios suban aún más y los productos se vuelvan imposibles de encontrar. En un entorno en el que los fabricantes de alimentos se enfrentan a costes más elevados de materias primas y materias primas energéticas y a una reducción considerable del suministro mundial de alimentos, les resulta prácticamente imposible no pasar estos costos a los minoristas para compensar sus propias pérdidas. Y eso es un peligro para el modelo de negocios de Trader Joe's. En esencia, la compañía ahora se ve obligada a seguir cortando más y más artículos y reducir su ya limitada variedad de productos en un momento en el que los consumidores han estado buscando valor y preparándose para los desafíos del año que se avecina. Esto también está dando como resultado una disminución en el volumen de ventas en un momento en el que es imperativo aumentar los ingresos. Todo el sector minorista vende de un hilo y los minoristas de alimentos definitivamente no están exentos de responsabilidad. Además de todo esto, Trader Joe's también podría quedar al final de la lista de los grandes suministros de alimentos cuando las tiendas comiencen a funcionar en los próximos meses. Y es probable que otros titanes minoristas que están mejor posicionados financieramente arrebaten la oferta disponible y aumenten los precios en consecuencia. Su capacidad para adaptarse a este mercado loco que tenemos hoy en día en realidad romperá las finanzas de la empresa durante este último trimestre que en realidad parece incierto para casi todos en la industria. Pero por ahora, toda la evidencia que hemos encontrado apunta a aún más desabastecimientos de productos, más descontinuaciones y escasez persistente para este minorista adorado. Su cadena de suministros puede ser más sencilla y práctica que la de otros supermercados importantes. Pero los problemas que enfrenta son igual de grandes. Gracias por ver nuestro video. Si has notado desabastecimientos y precios inusuales en su tienda local, no dudes en compartir su experiencia en la sección de comentarios a continuación. Mientras tanto, no olvides activar la campana para estar al tanto de nuestros próximos videos. ¡Suscríbete al canal!